Es un poco lo que ha pasado en materia de teletrabajo en Estados Unidos. El teletrabajo en la última época creó un 115% entre 2006 y 2015. Pero así como empezamos en pequeño y hoy somos una compañía grande, así también el tema de la tecnología puede apoyar hoy a que esos trabajadores puedan sacar el mayor provecho de lo que quieren. Esto es real, ¿no? Yo no puedo mostrar una foto con la realidad de mi lanza que me llamando a alguien más. ¿Qué es lo que pasó para que el tipo de teletrabajo esté cambiando tan difícil para que tal gente? ¿Qué es lo que pasó? Es esto. Es esto porque es la tecnología. Es esto. Es esto.